Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza Pero ya está escrito que aquella no entiende mi amor ¡Gracias! Mis amigos, muy buenas noches, hagan todos ustedes Contentísimos de estar aquí con ustedes Contentísimo, bien agradecidos con las personas Que nos hicieron el favor de invitarlos para estar aquí Hoy esta noche, la primera grabación de Los Sagitarios Adiós amor, con mucho cariño para todos ustedes ¡Solidame!